Música Y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien aquelito Hola, una amiga pa' bailar, la buena gente, parece que estoy presente Y está todo a dar, para ponerse a pismear Y vamos a bailar, vamos a bailar Y ahí ya los vamos a bailar Eres casado, eres abusado, te traigas a tu vieja, porque te vieja y te deja la buena gente Parece que está y se siente en esa moda, para ponerse a pismear Música ¡Suscríbete al canal!